Hola a todos amantes de los videojuegos y apasionados de Youtube Soy LegendSP y hoy os traigo un nuevo gameplay de Modern Warfare 2 Estamos aquí en Terminal, Demolición en TP Y bueno, es una nueva nuclear, ¿vale? Que os traigo aquí en... como ya os he dicho, en Terminal y en TP La primera nuclear del canal en TP de Modern Warfare 2 Y bueno, como veis, llevo la SCAR, ¿vale? Estoy en los Rangers, bueno, llevo lo que llevaría realmente un Ranger ahora mismo Solo que me he puesto el silenciador, que bueno, no suelen llevar silenciador ningún tipo de Rangers en casi ningunas operaciones Pero bueno, no pasa nada Bueno, dejando a un lado esto de los Rangers, esto de la partida, mientras vosotros disfrutáis Que el fondo es lo de menos Vamos a hablar también de... bueno, también, básicamente del evento Moroman Ya veis que el título tiene la corchera O como cojones se llame para el hashtag de Twitter Del evento Moroman Y bueno, a ver, no sé si alguien no lo sabrá Para quien no lo sepa, el evento Moroman Es un evento que ha organizado el IAS 360 Lleva mucho organizándolo, meses, si no me equivoco Y bueno, es un evento que se realizará en Barcelona En Plaza Cataluña, en el Centro Comercial Triangla Que bueno, no lo sabía decir ninguno de ellos Porque no va solo el IAS, ahora os explicaré para quien no lo sepa Lo voy a explicar rápido, obviamente, porque creo que quien no lo sepa No sé, serán dos de cada 50 o por ahí Así que bueno, será en Barcelona El Centro Comercial Triangla FNAC, la tienda FNAC Será en un recinto cerrado, como ya he dicho FNAC Que no me sale ni bien ya Y... Y será de 4 a 8 de la tarde El viernes día 3 ¿Vale? Es decir, si estáis viendo este vídeo El domingo día 28 Pues será este viernes, este viernes Nada, muy pocos días ya 5 o 4 días, ¿no? Ya, sí Y... Y bueno Como he dicho, de 4 a 8 de la tarde Y no irá solamente el IAS Sino que irá también Ángel y Saras Irá Sara Irá Ángel, obviamente Irá Sofi La novia de Josemi, para quien no lo sepa Chies Irá también ¿A quién no lo adivináis? ¡El IAS! No, hombre Irá también Josemi Y... Bueno Eh... Creo que no me dejó a ninguno No creo que no No me dejó a ninguno, ¿no? ¿Verdad? No Pues irán ellos Ellos 5 Y... Y yo Y vosotros si queréis Si podéis Obviamente Que es lo que... Que bueno Yo estoy aquí para... Aparte de para informaros Sobre todo para convenceros a ir allí Eh... Nos podemos ver Si hay alguno Que difícilmente algún fanboy mío Que me quiera ver a mí también Me verá Y... Hostia, me pondría muy contento yo Y... Y bueno Eh... Brevemente, ¿vale? Es esto Vale Dicho evento Se harán varias cosas, ¿no? Eh... Será un recinto cerrado Y la entrada gratuita Es de... Bueno, es de la casa de... Eh... Por... O sea, cortesía de la casa de Elías Molomano os invita a todos Pero luego os matará No, hombre Y... Y bueno Eh... Podréis hablar con ellos Podréis haceros fotos con ellos Eh... Habrá un sorteo bastante bueno De unos productos De PC Sobre todo Vienen siendo gaming O... No solo productos de PC Sino que un PC, ¿no? Eh... Pantalla no Sino que hay torres Teclados Ratones Eh... No sé si hay capturadoras Bueno, es todo de una misma marca ¿Vale? Eh... La marca Bueno, se llama Eh... Cooler Master Cool Master No, Cooler Master Cooler, Cooler, Cooler Hombre, queda mejor cool Pero bueno Cooler Master, ¿vale? Es una marca Yo diría que americana Y... Principalmente os voy a dejar En la descripción, ¿vale? Eh... El producto más importante Que viene siendo el PC Eh... La página me sale 159 dólares Lo que viene siendo poquísimo Para la pinta que tiene el ordenador Que parece más bueno Que el hacer Predator Pero... Bueno, tenéis las características En inglés también Las podéis traducir O lo que sea De la torre Es... Y también obviamente Os dejaré la foto La foto que... Que bueno Que está en el Twitter de Elías Eh... En la que salen Todos los productos juntos Así No se ve muy bien Por eso mismo os dejo bien El ordenador allí Sobre todo Y lo demás más... Más secundario Eh... También os dejaré Unas camisetas ¿Vale? Que ha hecho Elías Y compañía Para que lo podéis comprar Viene siendo Moroman Así en plan Como si fuese Superman Pero con la M Con su cara Etcétera También me he hecho yo Una camiseta Eh... También me he hecho yo Una camiseta ¿Vale? Que... Que es mía Os la voy a dejar En la descripción Para que la veáis Eh... Me la traen el lunes Y... Y bueno Si la queréis comprar Encantadísimo De la puta vida O sea Si yo os veo Con una camiseta De esas Os digo yo Que es que grito O sea Madre mía Sería epiquísimo Para mí Joder Pero bueno Eh... Sobre esto Ya nada más Poco más También Han hecho Una página de Facebook ¿Vale? En la que Bueno Han hecho Elías Más concretamente Una página de Facebook En la que Como estáis viendo Esta sería Digamos El banner De la página de Facebook Que también os dejaré En la descripción Para que podáis Eh... O sea Para que podáis Votaros Es decir Si iréis Si no iréis O tal vez Y... O tal vez vayáis La entrada Eh... Hagáis eso O no lo hagáis La vais a tener gratuita Eso simplemente Es para darle alías Eh... Digamos Eh... Una estimación Aproximada De cuánta gente Va a ir Y... Y nada pues Simplemente eso Eh... Esto Esta foto Que estáis viendo Es bueno Ya veis El exterior La tienda El hashtag La hora Donde Y el día Y el mes Y etc Y nada chavales Espero que os haya gustado El gameplay Espero que os haya gustado El vídeo Espero que así estáis Y bueno Si compréis mi camiseta Yo... O... Yo que sé Que os hago No hombre No os haré nada Eh... Pero grito Grito mucho Así que nada Un saludo Y nos vemos en el siguiente Adiós